Lo que está claro Maite es que cuando estabais en la cresta de la ola, vosotros durasteis cuatro años, de repente todo se rompe, os separáis. ¿Por qué? Porque mi compañera quería cantar. Pero ha habido muchas especulaciones, ¿qué pasó exactamente? Pues exactamente es que mi compañera quería cantar y pidió una nueva mezcla donde a ella se le oyera el 50% y RCA se negó en rotundo, dijo que la mezcla ya estaba hecha, que habían trabajado duro, que habían conseguido, creían que un segundo Jesser Ekenbugi y que no estaban para nada dispuestos a cambiar la mezcla, que así o nada. A pesar de tener 200.000 discos ya preparados para salir al mercado y de hecho algunos ya en el mercado más cercano como puede ser Hamburgo porque salía de Hamburgo todo, entonces se recogieron de las tiendas, se devolvieron, porque el juicio acabó con la retirada del disco. Pero ella lo que pedía era una nueva mezcla y se agarró a que no le habían enseñado la mezcla antes de sacarla al mercado, porque realmente tenemos una cláusula donde decía que nosotros teníamos que dar el último ok, lo cual era un poco tonto, nunca lo habíamos hecho y tampoco estábamos preparadas musicalmente para hacerlo. Pero eso, a lo mejor había celos. Pasa después con el tiempo, María, creo que se llama tu otra mitana en aquella época, después ha sido muy dura, ¿no? Contigo ha hecho declaraciones tremendamente duras y ahí queda un rencor. Tremendamente duras y yo no entiendo por qué, porque hubiera sido tan fácil decir, por ejemplo, si no quieres decir la verdad, por ejemplo, dices, pues tomamos diferentes derroteros, llegamos a la conclusión de que nos gustaban dos diferentes cosas y, por ejemplo, no es la verdad, pero lo que es increíble es que siga, después de 30 años, siga diciendo que Bacara se rompió porque Maite quería cantar en solitario y que la dejé más o menos tirada. ¿Cómo es posible decir eso? Y eso ha creado una confusión muy grande y la sigue creando porque existen, de alguna manera, dos dúos y mucha gente no sabe quién es quién y la diferencia es enormemente grande. Maite, la historia de la música está llena de dúos, de grupos que se separan, tanto tiempo juntas, mucho roce. Entonces, ¿tú la odias? ¿Hay odio? No, no, yo para nada, es que además ella no, su pelea, digamos, no fue contra mí, fue contra la casa de discos. Pero te perjudicó a ti directamente. Totalmente, sí, sí, a mí, el perjuicio fue totalmente a mí, aparte de que quedaba en nuestro contrato un LP más para grabar y yo no quería grabarlo porque yo, quitaban a Rolf Soya y es como que se me quitaban una mano o un pie, ¿no? Y Rolf, como no tenía ningún, Rolf Soya y es nuestro productor, como no tenía ningún contrato, él dijo yo ni una nota más para este desastre. Pero a ti después te ha llamado patética por haber seguido la brecha y teniendo éxito. Me ha llamado de todo, me ha llamado patética, bueno, bueno, eso mejor no comentarlo, son cosas desagradables. Pero lo que me duele a mí, a mí no me importa lo que diga, lo que diga contra mí porque yo sé cómo soy y sé... ¿No le guardas rencor? No, me da pena. ¿Te da pena? Sí, me da pena y me da pena el público porque el público está confuso, está engañando al público. ¿Y quién somos nosotros sin el público? Nosotros o cualquier artista. El público es lo más sagrado que un artista tiene. Gracias. Maite, yo a lo mío, cosas de mujeres. Ahora me he acordado que el saque de honor fue en un pueblecito que tengo aquí que es Villanueva de la Serena. ¿Ves cómo yo sabía que tú lo sabías? Me he ganado una optación de Bácara que luego voy a pedir oficialmente en Mallorca, esto para el final. Pero cuéntame, Bácara, ¿qué capricho te ha dado? ¿Qué te has podido comprar? ¿Cómo te has gastado el Top Berets en Bácara? Que te... de lujo, ¿eh? No me digas ahora... Mira, ¿sabes lo primero que yo compré con mi dinero de Bácara? Una moto de competición para mi hermano. Mira a ella, has visto. Qué bien, ¿no? Y para ti, ¿y para ti? Yo un piso. Ah, bueno, hija, fíjate. Pero a mi hermano lo compré... Bendice el vestido y te compraste el piso. No, el vestido vino después, al año siguiente. Ah, mira. No, con el primer dinero que gané compré a mi hermano una moto de competición y mi hermano fue campeón de España. ¿Ah, sí? De velocidad. ¿Has visto? ¿De qué categoría te acuerdas? Sí, al principio en 90 y luego ya en 90 ya no existió y luego en 150. 125, perdón. ¿Esta moto que era 125? No, la que yo le regalé era de 90 porque en ese momento él corría en 90. Qué bueno. Y luego él corrió en 125 y luego fue subcampeón de España con 125. Qué bien, ¿no? Sí. Y ahora me queda con la duda, el vestido de medio millón de pesetas lo sigues conservando. Por supuesto, además me está perfecto. Mírala a ella, ¿eh? Que se da un repaso y un cuerpazo. Tengo una curiosidad. Se habla muchísimo de cuando un artista vende tantos millones de discos que durante toda la vida sigue cobrando de esos discos que vendió en antaño. ¿Es verdad? Tú sigues cobrando royalties, me parece que se llaman royalties. Sí, sí, yo sigo cobrando royalties y sigo pagando hacienda. ¿Y cuánto? ¿Se puede saber cuándo? Es una pregunta un poco indiscreta pero tú ya sabes cuándo lo suena. Un poco no guapo, un mucho, él dice un poco. Se trata de eso también. Yo voy diciendo de las mujeres. ¿Se puede saber un poquito? Sí, yo te quiero también aclarar que no solamente es de lo que vendimos antaño, de lo que vendimos antaño no cobramos. Porque ya cobramos en ese momento. Lo que pasa es que seguimos vendiendo más del mismo título, de las mismas canciones. Entonces seguimos cobrando. Y puede ser muy diferente. Puede ser desde 10.000 euros hasta 20.000. O hasta 4.000. Se hace muchos picos. ¿Estoy hablando de mensualidades? Estoy hablando de dos veces al año. Dos veces al año. Pero todo correctísimo, todo correctísimo. Te dice, te especifica cuántos discos, en qué país, en qué se ha vendido en esos seis meses. O sea, algo impresionante. Como, bueno, los alemanes son...